En esta oportunidad nos corresponde hablar un poco acerca de la experiencia que hemos tenido desde Acción Campesina en el establecimiento de huertos familiares en siete estados del país, específicamente en 22 municipios. Ha sido una experiencia bastante gratificante, donde las familias que participan en este programa han logrado producir alimentos como alternativa para poder llevar la comida a la mesa. Entonces vamos a hablar un poco en líneas generales de lo que corresponde el establecimiento de huertos para la producción de alimentos básicos en diferentes zonas del país. Hemos tenido la satisfacción de producir alimentos, básicamente hortalizas, que las personas pues tradicionalmente no solían o no suelen producir, aunque muchos de ellos tienen dentro de sus hábitos y su costumbre tener algunos rubros de interés agrícola más de ciclo largo o frutales y no hortalizas. Generalmente podemos observar en la presencia de ají, yuca, plátano, cambur, pero en este programa hemos logrado que las familias incorporen otros rubros de interés y que en un ciclo bastante corto, llamemos corto de 45 días a 60 días, obtener algunos rubros que posiblemente no tenían acceso desde el punto de vista económico, pero logran producirlos en pequeña escala a nivel local. Entonces es importante que consideremos que estos productos se hacen bajo un esquema de agricultura familiar con el uso de tecnología ecológica que sea inocua al ambiente y por supuesto a las personas. Es importante que tengamos en cuenta cuando hacemos este tipo de trabajo en comunidades y con familias particulares que los huertos no son más que una estrategia que representa una alternativa para mitigar el impacto de escasez de alimentos. Todos sabemos la situación que pueden vivir nuestros compatriotas a nivel nacional dedicados a diferentes actividades, pero que el ingreso económico es tan poco que requerimos hacer otras actividades para lograr suplir la alimentación básica elemental que requiere una familia. La FAO refiere alrededor de 690 millones de personas a nivel mundial que sufren hambre y que entre 83 millones y 123 millones sufren desnutrición. Venezuela no es capaz de esto, es una realidad que afecta a diferentes regiones del mundo. Entonces el establecimiento de huertos ayuda, por supuesto, a que estas familias logren obtener alimentos, por supuesto en pequeña escala, pero con una inversión bastante mínima con el apoyo que le damos desde Acción Campesina. Es importante que nosotros como técnico, los equipos que van al campo, siempre hay un equipo de acompañamiento en el área psicosocial y en el área técnica agrícola, que tengamos claro algunos conceptos. Una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Alimentarse. Entonces el comer, por supuesto, es el acto de ingesta de cualquier comida, valga la redundancia, que permita sentirnos o hace que nos sintamos llenos. Pero una cosa es sentirse llenos y otra cosa es saber si realmente estamos alimentados. Entonces, alimentarse es la ingesta de un conjunto de elementos que pueden estar ricos o ser ricos en carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, en líneas generales, que harán posible una nutrición adecuada que permita a la familia o a los integrantes de esa familia ser saludables. Entonces, bueno, aquí hay que tener estos elementos claros porque nos ha tocado ver que las personas pueden cosechar estos rubros, pero que al final no estamos siendo equilibrados. Por ejemplo, vamos a cosechar únicamente remolachas. Eso debe ir acompañado con otros rubros para poder tener un balance nutricional donde inclusive hay que incluir otros elementos como la proteína y las grasas. Para ello, en el programa se han incentivado algunas actividades que nos permiten elaborar algunos platos que para muchas personas son nuevos, porque estamos introduciendo rubros totalmente nuevos. No es porque la gente no conozca que pueda ser una berenjena, una remolacha, un rábano, pero hay varios elementos. Uno es que puede ser inaccesible para esa persona comprarlo en el mercado local o que simplemente no lo compra o pudiéndolo producir no lo hace porque no tiene el conocimiento básico para preparar un plato que le permita hacer uso de ese fruto. Entonces, nosotros, a partir de unas iniciativas que se generaron en el municipio de Uribar, en el estado Lara, consideramos que se podía llamar huertos que nutren y solamente se trata de compartir recetas y la degustación de estos platos que además son propicios para estrechar lazos entre los participantes. Entonces, ya una cosa lleva a la otra. A partir de aquí pueden generarse organizaciones a nivel comunitario que puedan ayudar a muchas familias a obtener elementos que pueden servir de alimento. Y esto tiene que ver con que nosotros debemos conocer desde un principio cuáles son los hábitos y costumbres de las familias en cada comunidad. ¿Por qué? Porque siempre vamos a llevar elementos nuevos y principalmente estas hortalizas. Porque, como ya lo decía anteriormente, hay algunos rubros como musáceas o raíces y tubérculos que, bueno, muchas familias tienen en sus patios, pero que muchas hortalizas no están presentes. Quizás un ají, por allá un tomate, pero nunca tenían acelga, por ejemplo, espinaca. La vainita o el rábano pues totalmente desconocido y la experiencia nos ha dicho que sí es posible incorporar estos elementos a la dieta de la familia venezolana que básicamente no tiene los ingresos para lograr comprar estos productos. Una cosa que nos llamó poderosamente la atención es el poder ver a familias en condiciones climáticas particulares, como es en el caso del Seminario Larense, el Seminario del Zulia, en la Guajira. Este, pudimos ver la producción de algunos rubros que generalmente lo vemos como rubros de pisos altitudinales altos. Es el caso de remolachas, acelgas, poliflor, pepino, quizás vimos la producción de calabacín. Entonces, esto para nosotros es bien importante, porque además del punto de vista técnico siempre coincidimos en que debíamos tener semillas que le sirvieran a estas familias para unos ciclos posteriores. Entonces, estas semillas son genéticamente variedad y evitamos en todo momento darle semilla híbrida, ¿no? Para asegurarles por lo menos unos ciclos más allá después de que el programa se retire. Entonces, estos son elementos bien particulares que hay que considerar. Entonces, bueno, en el caso del estado de Aragua, justamente en el municipio Mariño, en plena ciudad, logramos obtener coliflor, por ejemplo, y brócoli. Aquí vemos plantas de brócoli con una cabeza, un tamaño bastante aceptable. Esto quizás pudiera ser un elemento que estaría criticado en algunos casos por el hecho de que, bueno, quizás estos productos se cosechan una sola vez y quizás en el futuro no sea posible. Pero nos dimos la satisfacción de que la gente en sus casas lograse cosechar este tipo de hortalizas. Al igual que en el semiárido larense, ver familias cosechar acelgas, remolachas, zanahorias, realmente es satisfactorio. Por eso es que el abordaje es importante, el abordaje en las comunidades, porque eso permite desde un principio la organización y el detectar cuáles son las necesidades reales que puedan tener ellos desde el punto de vista técnico, qué es lo que nosotros podemos ofrecer, porque allí también hay un conocimiento, un conocimiento ancestral, un conocimiento que va de generación en generación y que permite que estas familias, pues con ese conocimiento anterior, puedan lograr cosechar estos elementos que bastante falta hacen para la alimentación. Más allá de lo que puedan tener ellos en su patio, como les dije anteriormente, mayormente tienen algunas musáceas y raíces y tubérculos. Entonces, realmente ahora, teniendo esto claro, el por qué y para qué sembrar y por qué y para qué establecer un huerto, pues obviamente tenemos que tener claro que un huerto, un huerto, son espacios cercanos a la vinienda, ¿verdad? Que estarán destinados al cultivo de hortalizas básicamente y algunas hierbas que son utilizadas en la cocina o en la preparación de algunas infusiones que la gente suele hacer, ¿no? Entonces, este huerto es para el consumo familiar, el consumo interno, es el autoabastecimiento. Y en áreas pequeñas, lo que hay que tener claro es que estos huertos deben ser huertos diversos y no de monocultivos. Es posible que en algunos casos haya un excedente y las familias puedan tener intercambio con otras familias o llevarlo al mercado local para su venta y obtener beneficios económicos que le permita adquirir algún otro producto que no lo puede producir. Esto pudiera tener énfasis en el hecho de que pueda comprar alguna proteína de origen animal que en su casa no logra producir. Entonces, esto hay que tenerlo claro y que son espacios pequeños, no son conucos, ¿ok? Porque generalmente establecemos o la gente establece conucos y no son de hortaliza. Generalmente los conucos están dirigidos a la producción de otros elementos como cereales y leguminosas y algunas raíces y tubas. Entonces, es importantísimo tener claro la ubicación del huerto. Esta ubicación debe estar cercana a una fuente de agua. Es preferible mantener áreas limpias. Hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de espacios ociosos llenos de chatarra, basura, y, bueno, eso finalmente se convierte en un espacio limpio donde las personas logran producir sus alimentos y que finalmente eso los llena de mucha satisfacción y felicidad. De verdad que uno ve finalmente eso en la familia y es lo que nos llevamos nosotros como premio, vamos a decirlo así, desde el punto de vista humano y profesional. Entonces, el espacio debe ser limpio, obviamente, donde haya luz natural y agua para riego. La construcción debe realizarse en áreas no productivas y considerando el relieve o la fisiografía que pueda tener ese espacio, ¿no? para poder ubicar un huerto, finalmente, que pueda ser establecido y que no vayamos a generar más bien un problema más adelante. En el caso, bueno, el agrónomo tiene que conocer, obviamente, aspectos de edafología, climatología, para poder tener la capacidad de vislumbrar cualquier problema que se pueda presentar más adelante, sobre todo con problemas de riego y drenaje, ¿no? Evitar sembrar en áreas, por eso es que es importante esos abordajes, porque allí es posible tener información básica que nos permita hacer un análisis preciso en relación a esto, ¿no? Evitar establecer huertos cercanos a árboles para evitar la sombra y posibles efectos adelopáticos. Entonces, por eso es importante evitar, por ejemplo, el aglomeramiento de algunos cultivos, también el hecho de sembrar o tener espacios con un solo cultivo, es posible que, bueno, de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas, hay cultivos que no se adaptan a determinadas zonas. Pero fíjense, esto es repollo, ¿no? Y si el repollo, bueno, es un cultivo bastante rústico en algunos casos, y sin embargo esto lo estamos viendo en una zona costera, justamente en el municipio de Obrión del estado de Miranda. Bueno, estamos viendo este huerto instalado justamente debajo de especies, esto es Nive, aquí estamos viendo el árbol de Nive, y estas son plantas de tomate. Aquí la sombra es bastante alta, y bueno, estas plantas es posible que produzcan, pero no a su máxima expresión. Entonces, esto hay que considerarlo muy bien, el técnico agrónomo junto con la familia, por eso es que son los abordajes, y por eso es que está el hecho de que se haga inicialmente un trabajo de visión y de observación clara para poder establecer huerto. Entonces, este esquema que está acá, esto es un esquema que representaría lo que debería ser un huerto, un huerto familiar, primero ver la diversidad de rubros que pudiéramos tener dentro de un huerto, considerando que esto es para el autoconsumo, ¿no? Y lo otro es cómo estarían a nivel espacial, cómo se deberían estar sembrando estas plantas. Entonces, las plantas pequeñas siempre van, o sea, esto va en forma de creciente. Las hierbas, los arbustos, ¿ok? Van primero, y después las plantas que generan mayor altura, pues estarían al final. Estos son esquemas, la gente es muy creativa, de aquí pueden surgir cualquier cantidad de arquitectura, todo lo que tenga que ver con la elaboración de un huerto, pero el mensaje final para esto es la diversidad y el hecho de mantener cultivos donde hay agua, mire, usted puede sembrar durante todo el año. Entonces, obviamente hay cultivos de época o de periodo, y hay máximos de cosecha o mínimos, pero la idea es que en todo momento el huerto esté produciendo, o sea, productivo. Por supuesto, nosotros, el objetivo principal es el hecho de que vamos a trabajar con hogares de familias vulnerables, donde, por supuesto, haya potencialidad para establecer estos huertos y que estos huertos se convierten básicamente en un lugar, en un espacio donde esa persona o esas familias logren hacer resiliencia, tengan un espacio de comunión, y inclusive, no solamente de la familia per se, sino de otras familias de la comunidad. Entonces, el huerto también se ve como ese espacio para que la gente interactúe y logre, pues, hacer resiliencia, como ya lo dijimos, y producir alimento a pequeñas casas. Esto lo que vemos es, fíjense, trabajamos o tratamos de atender familias con discapacidad o miembros de familias que tienen discapacidad para que, bueno, sean, se sientan útiles en ese caso. Fíjense, esta lámina lo que intenta señalar espacios que están totalmente llenos de maleza, las personas se dedican a limpiar esos espacios hasta que finalmente logran obtener un espacio para la producción. Y lo mejor es que cuando ellos siembran y finalmente cosechan, se ven, se ven la felicidad y logran expresarlo y siempre terminan dando las gracias porque, bueno, un lugar que ellos no lo consideraban productivo, pues, logra ser productivo y de mucho beneficio para la familia. Como les decía antes, el agrónomo o agrónoma tiene que tener un, es decir, una visión agronómica o de manejo agronómico de estos cultivos y, por supuesto, vamos a tener problemas con plagas, ¿no? Cuando hablamos de plagas, a veces solo vemos los insectos, pero plagas es todo aquello que genera un perjuicio a la producción agrícola. Malezas, hongos, bacterias, virus, ¿ok? Entre otros que puedan generar algún daño en los cultivos. Entonces, si no somos expertos en la fitopatología o en la entomología, pues, nos apoyamos con los expertos y generalmente lo que se establece desde un inicio es el manejo integrado, ¿ok? Y ese manejo integrado va con el uso de productos biológicos que pueden estar en la zona o se pueden conseguir fácilmente en el mercado y, afortunadamente, a bajo poco. Como lo estábamos hablando, aquí mostramos la producción de abono orgánico, producto del compostaje de materia orgánica, proveniente generalmente de las cocinas, ¿ok? Todo lo biológico y restos vegetales que se puedan estar generando alrededor del web. Entonces, estas son biotecnologías que nosotros podemos aplicar de manera sencilla y que la gente lo maneja, ¿no? Lo maneja y que, bueno, hay algunas cosas que se afinan cuando el técnico interviene en los procesos productivos. La producción de humus de lombrices es importante porque, bueno, las lombrices generan ese producto final que puede ser líquido o puede ser sólido. Aporta un porcentaje alto de carbono y nitrógeno que básicamente son utilizados por todas las plantas, por supuesto. Entonces, ya no estamos usando el tema de agroquímicos, sino básicamente es una agricultura ecológica familiar. Esto, el hecho de utilizar algunas plantas para la producción de purines, por ejemplo, para el tratamiento o el control, digamos, de algunas plagas en los cultivos ha sido bastante exitoso. Estas experiencias las tenemos en el municipio Huaycaipuro del estado Miranda, donde a partir de la árnica de montaña, una planta que crece silvestre en estas zonas es utilizada para producir purines y posteriormente ser aplicado sobre los cultivos y, bueno, ahí están los resultados, ¿no? Por supuesto que el profesional a cargo de la dirección técnica debe tener un contacto directo a diario con las familias y generar espacios para intercambiar conocimientos y saberes para todo esto que hemos llamado producción a pequeña escala, para talleres de manejo integrado de plaga, para talleres de propagación y manejo agronómico de algunas especies como las musas, o sea, llamemos los plátanos, los tambures, los pochos, que generalmente, bueno, hay que sacamos un hijo y lo sembramos en otro lugar, ¿no? Pero resulta que de ese hijo podemos obtener, dependiendo del tamaño y la conformación del cormo, podemos tener hasta seis, ocho clones, por decirlo así, de la planta madre. Entonces, cuando se integran estos conocimientos, pues mejoramos todo este tema de cómo conformar huertos, huertos productivos que pudieran dar alimento en un tiempo bastante corto a las familias. Además de las semillas, pues el programa o los programas que se llevan en esta línea, se le entregan a las familias herramientas, ¿verdad?, que les permitan el establecimiento de estos cultivos y mejorar las condiciones de trabajo de estas personas para poder lograr el objetivo final que es cosechar sus hortalizas básicamente. Entonces, una serie de herramientas que se les entregan para que según las características del terreno y lo que las personas requieran, se les da, pues, con mutuo acuerdo. Estos son unos números simplemente para mostrar un periodo de producción, un trimestre que va desde julio a septiembre del 2022. Entonces, ¿qué es realmente lo que queremos mostrar aquí? Que sí es posible que estas familias logren obtener sus propios alimentos. Fíjense, el maíz obviamente lleva el mayor porcentaje de la producción a nivel de los siete estados, un poco más de siete toneladas y si nos paseamos hasta el cilantro, que, bueno, es una de las, a ver, de las hortalizas más deseadas y preciadas por la familia por el tema de que, bueno, el cilantro es una planta aromática que le da buen sabor a las comidas. Entonces, a veces la comida puede ser, este, no es una cosa, a ver, grande, abundante, pueden ser platos modestos, pero ellos, ellos, con agregarle el cilantro y con todo ese amor que preparan sus alimentos, pues, se sienten bastante bien. Entonces, superan, fíjense que en la mayoría estos rubros superan las dos toneladas, ¿no? Y dentro de lo más cosechado, con semillas donadas, es decir, la semilla que entrega acción campesina, están desde el maíz, la berenjena, patilla, ají, tomate, pepino, llama cilantro, estas son, esto fue lo que ellos cosecharon con este tipo de semillas. ¿Y por qué lo, por qué lo, lo, lo traemos a colación acá? Porque a partir de allí, estas familias, estas semillas, en, en ciclo futuro, darán semillas para la conformación. El objetivo final, queremos, es que las comunidades conformen bancos de semillas que les permitan hacer este tipo de, de actividades aun cuando la organización ya no esté con ellos directamente. Obviamente, esto tiene que ver con la dinámica y el desarrollo de los cultivos, cuáles son los cultivos que mejor se adaptan en cada zona y qué es lo que la gente más siembra. Entonces, claro, que queremos la diversidad, que es lo que buscamos finalmente, pero si no es posible un gran número de cultivos, por lo menos los cultivos más importantes y a los que ellos, pues, se adaptan mejor a todos los procesos que esto requiere desde la siembra hasta la cosecha. Entonces, la idea es que estas semillas formen parte de estos bancos de semillas comunitarios, ¿no? Finalmente. Por supuesto, hay que tener registros para poder tener estadísticas dentro de estos programas que te permitan hacer una evaluación final. Nosotros tenemos una plataforma que es usada en este programa que se llama la plataforma COBO. es algo bastante sencillo de utilizar y se crean estos formatos, formatos de seguimientos para el acompañamiento de las familias. Obviamente, les digo, cuando se aborda se le llena una línea base. Esa línea base tiene todos los datos socioeconómicos de esa familia y por supuesto que cada vez que es visitada se buscan estos registros y se va complementando cada vez todo el tema de las visitas, cuáles fueron las personas o las personas atendidas, los beneficiarios y obviamente allí se obtienen algunos indicadores como el origen de la semilla, cosecha de la semilla, si la semilla es local o donada y los volúmenes de cosecha de cada espacio. Por supuesto hay un formato de planificación de huertos que era lo que yo le decía anteriormente y que las familias junto con el técnico o técnica logran establecer una planificación para que finalmente logren cosechar lo que ellos más desean. Entonces todos estos elementos deben de ser considerados y quizás algunos otros más dependiendo de las zonas y qué es lo que persigue cada programa, pero en el caso del establecimiento de huertos, esto y otros detalles que quizás en este momento no los estamos tocando, pero que pudieran ser tema en algún otro encuentro. ¡Gracias!